Permiso, presidente, compañeros y compañeras diputados. Con relación, quiero poner el acento en dos temas. El primero, con relación al inaugurado y tan presumido y cacaraqueado C5I, que sin duda contribuye y hay que confiar que así será en el proceso de, primero, de aceptación que tenemos un problema de seguridad, por eso se construye el C5. Y segundo, que es una respuesta a la demanda de los ciudadanos de una exigencia de más y mejor seguridad. Por lo tanto, un voto de confianza al C5, esperando que tenga resultados pronto, que toda la tecnología que se ha presumido y se ha anunciado sirva para dar con los delincuentes, así como sucedió ayer de que un padre y un hijo fueron baleados en la vía corta después de retirar dinero en un banco en Chautempan, pues que este centro sirva para detener a los responsables, a los que vienen a tirar cuerpos al estado de Tlaxcala, a los comandos armados que ingresan a casas, a los colombianos que están operando en varios municipios, a los narcomenudistas, etcétera, etcétera, etcétera. Para eso debe servir este centro de control, comando y comunicación. Pero valdría la pena también en un ánimo de transparencia que pudieran responder algunas preguntas. La primera, ya dijeron cuánto costó, algunos dicen que 300, otros que 400 millones, que se pongan de acuerdo para decir exactamente cuánto costó, de cuánto fue la inversión. Y valdría la pena, insisto en ánimo de transparencia, saber cuántas y cuáles fueron las empresas constructoras y proveedoras de la tecnología de este centro. Saber también cuál fue el procedimiento de selección del personal que trabaja en estos centros, su nivel de profesionalismo y si a todos les fueron aplicados los controles de control y confianza. No vaya a ser, no vaya a ser que se vaya a colar alguien de los malos, como sucede en otras instituciones en el país, que se cuelan los malosos y están en las instituciones. Valdría la pena que eso también se aclarara y finalmente hacer un llamado en ese tema muy respetuoso a que los operadores de esta tecnología no caigan en la tentación y se desvíe, no para buscar a los delincuentes, sino para espiar o vigilar activistas, opositores o a quienes no piensan del mismo modo. El segundo tema al que quiero hacer alusión es, como es del conocimiento de esta Asamblea, la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió dos procedimientos especiales. El 19 de mayo de 2022, el expediente SRE-PSC 77-2022, por el que declaró existente la infracción en la difusión de propaganda gubernamental en periodo prohibido durante el proceso de revocación de mandato atribuida a diversas gobernadoras y gobernadores, entre ellas a la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros. Con fecha 1 de junio del 22 dictó resolución dentro del expediente SRE-PSC-C 90-2022, instruido en contra de 18 gobernadoras y gobernadores de Morena, entre los cuales está la Tlaxcala, determinando la existencia de violaciones a la ley que prohíbe expresamente que ningún servidor público ni partidos puedan realizar propaganda en plena veda electoral. El sentido de la sustancia de los expedientes en la manera en cómo resolvió la sala fue uno, dar vista a este Congreso del Estado para determinar la sanción correspondiente relativa a la infracción ejecutoriada como consecuencia de la infracción cometida en la veda electoral. Dos, la inclusión de las y los mandatarios estatales en el catálogo de sujetos sancionados, incluida la gobernadora de Tlaxcala, el cual es el listado que incluye los nombres de todo servidor público que ha inobservado las normas electorales derivado de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral. En este sentido, hago un llamado a este Congreso del Estado a evitar seguir incurriendo en una omisión. Estamos en una omisión, una instancia jurisdiccional ya determinó que este Congreso se debe pronunciar. ¿Cuál sea la sanción? No la sé, pero la instancia correspondiente, este Congreso debe determinar una sanción, así sea por lo menos la amonestación pública. Pero este Congreso se tiene que pronunciar. Entonces, el llamado es a la presidenta de la Junta para que podamos tocar este tema en sesión entre todas y todos y le podamos dar rumbo y resolución a este tema en el que estamos en falta y en el que todas las y los diputados podemos incurrir en una responsabilidad. Es cuanto, presidente.